Hola, ¿qué tal mi gente de Wow La Revista? Les saluda Víctor Manuel para desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el 2020 le traiga muchas bendiciones. Amigos de Wow La Revista, un gusto compartir con Víctor Manuel. En Navidad siempre nos dan regalos, pero tú nos estás dando un regalo. Un regalote de mi parte, porque de verdad que estoy súper emocionado con esta producción discográfica Memorias de Navidad, que para mí tiene un significado increíble. Me llena de mucho entusiasmo y de mucho orgullo poder llevar mis raíces, mis tradiciones, mi música. Y añadirle un toque sentimental, porque esta producción va dedicada a mi papá, a todas las memorias de Navidad que él me pudo enseñar durante toda mi niñez. Y que yo creo que lo enseñó muy bien, porque me las inculcó tanto que mira lo que estamos haciendo. ¿Y para ti fue fácil encontrar todos estos temas? No, bastante difícil, porque como desde un principio se pensó que iba a ser una producción no solamente musical, sino que iba a tener la parte visual. Tenían que ser temas con un contenido específicamente para poder contar una historia. Y esa fue la parte más difícil, tener todos los temas que hablen de nuestras tradiciones, que hablen de las cosas que yo quería hablar, de las costumbres, de la decoración. Yo creo que toca un poco de todo, por lo menos de lo que fue mi Navidad en mi niñez. Llevar eso, aplasmarlo en una producción discográfica musicalmente y luego poderla poner en un DVD. Fue un trabajo bastante ambicioso, pero yo creo que se logró. Y recordando un poquito las Navidades, cuando uno era niño, a mí me pasaba. Yo estaba ya en agosto y ya estaba contando que llegue diciembre. ¿Te pasaba también? Claro que sí, y más cuando uno era un niño, entonces te estaban amenazando todo el tiempo que si no te portaban bien, los reyes magos no te iban a traer el regalo. Entonces uno ya desde octubre ya te estaban, tenías que portarte bien, porque todo era que si no, no llega el regalo de Navidad. Entonces sí, esperaba con muchas ansias ese regalo, que era lo más importante. Yo creo que para nosotros las personas de clase humilde, baja, sabíamos que el sacrificio que hacían los padres para que ese regalo de Navidad llegara muchas veces. Así que para mí tenía mucho significado. ¿Y recuerdas ese día que te pasó que te rompieron el corazón y dijeron, no existe Santa Claus, no existen los reyes, el que te devuelva es tu papá? Sí, no, yo creo que esa contestación yo siempre la he tenido y se la dije a mis hijos y se la diría a mis nietos, y digo, no, el Santa Claus no existe para el que no cree en él. Para el que creía, esa fue una de las contestaciones cuando a mí me dijeron, mami, sí, porque si tú no crees en él, pues no existe, pero para el que cree en él, él viene, pero él no va a las casas que no cree en él, y con eso pues me defendieron la teoría. ¿Y para el 2020 qué viene? Tenemos muchas cosas, muchos proyectos desde el comienzo del 2020, mucha música que le va a encantar al público, colaboraciones, una nueva producción discográfica, súper interesante, pero obviamente cuando terminemos con esta, que me ha dado duro, esto fue, como dicen, que los discos son como nuestros hijos, y esto ha sido un parto bastante doloroso, estoy trabajando desde enero 27, pero ha sido la satisfacción increíble, está en primer día de promoción, y ya está ocupando el primer lugar en venta en Billboard, y para mí súper emocionado, súper entusiasmado, que esta producción que es tan sentimentalmente, para mí tan importante, que haya tenido ese éxito. Y es también un disco que rompe lo que se está escuchando, es tradición. Sí, bien tradicional en todos los aspectos musicales, o sea, aquí hay salsa navideña, bomba navideña, plena navideña, bugalú navideña, o sea, tratamos de hacer un copilado de muchos ritmos, que nos identifican a nosotros, los latinos, y a mí como puertorriqueños, y llevarlos a este mensaje de Navidad, que para nosotros siempre es tan importante en estas épocas de fiesta. Y por último, ¿quién hace el coquito en tu casa? Eh, a mi abuelita, era la que la hacía, era la mejor que le quedaba, ya no está, pero siempre se consigue, pero el coquito tradicional, entonces ella hacía uno con ron, y uno sin ron, para los nietos, para los pendientes pequeños, siempre le daba su botellita, pero siempre estaba el que era cargadito con pito ron. Y hay que brindar. Sí, hay que brindar, que este 2020 nos traiga muchas bendiciones, mucha salud, sobre todas las cosas, mucha salud. Lo demás lo vamos a conseguir trabajando. Gracias, Víctor Manuel, siempre un gusto. Gracias a ti, papito.